Antes de conocer la propuesta del diseño para la elaboración del plan anual trimestralizado, veamos los contenidos de esta programación de estudio del nivel secundario, o sea, el plan, planes y programas lo llaman ustedes, pues la programación de estudio para esta gestión correspondiente al nivel secundario. ¿Qué es lo que contiene? Aquí vemos la carátula, el índice, en el índice está de todas las áreas, como pueden ver, química, técnica, tecnológica general, la presentación hecha por el ministro Edgar Pari, antecedentes para que se dé esta programación, tienen que leerlo, articulación del subsistema de educación regular, muy interesante también, por ejemplo, estamos hablando de articulación por niveles, nivel inicial, primaria y secundaria, aquí dice desarrollo de lenguaje, claro, los chicos, los niños aprenden a hablar, luego aprenden a conocer en el nivel primario otras lenguas, no solamente la primera lengua que aprenden a hablar, y en secundaria, pues, desarrolla el lenguaje como tal y la comunicación, ¿no?, lo profundiza y lo practica. Entonces, esa es la articulación. Tenemos las orientaciones para la elaboración del PCP, de acuerdo a la resolución ministerial, se va a realizar el PCP relacionado a la despatriarcalización. Además, nos presenta unas ideas de las acciones que ustedes pueden trabajar para poder realizar su PSP, ideas, acciones que ustedes lo pueden ver y adecuar a su unidad educativa, ya de manera generalizada, por supuesto, ustedes lo van a especificar. También tenemos la estructura curricular por niveles y campos, áreas, esto ya conocemos, ¿no?, los cuatro campos. Y, por supuesto, tenemos los contenidos curriculares, ¿no?, del nivel secundario. Y empieza, pues, con el área de comunicación y lenguajes, lengua castellana y originaria. Aquí tenemos el enfoque del área, ¿no?, en cada área existe su enfoque. Para esta área de comunicación y lenguajes, el enfoque es comunicativo, dialógico y textual. Hay que leerlo. Entonces, es un resumen, esto ya lo conocíamos, ¿no?, la teoría como tal, pero es un resumen, una síntesis que, obviamente, nos colocan y nos presentan en esta programación. Y eso es lo interesante. Ahora, otra cosa que también no tenían en nivel secundario el año pasado eran, pues, los objetivos de año de escolaridad, las capacidades y los objetivos en cada trimestre. Entonces, estas cosas son nuevas. Es que hay que rescatarlos y, obviamente, habrá que mejorar algunas cosas, pero ya, desde ya, está mejor, digamos, el planteamiento de esta programación, ¿no? Pero esta formulación de objetivos, obviamente, tiene que ser adecuado a la unidad educativa. Eso lo hablaremos dentro de un momento más. Y, por supuesto, también nos presenta lo que son los contenidos de cada área. Esa es la estructura. Esa es la estructura que nos presenta esta programación de contenidos del Ministerio de Educación. El enfoque, los objetivos por año de escolaridad, capacidades, objetivos por trimestre y los contenidos. Eso se repite, esa estructura se repite en cada área. Para recordar, porque ustedes van a trabajar el PAT, ¿verdad? Entonces, no se olviden, no tienen que olvidarse, de que no es copiar y pegar los objetivos de año de escolaridad, los objetivos de cada trimestre, sino que cada una de estas, el objetivo de año de escolaridad, la tienen que adecuar, relacionándolo a su PSP. O sea, alguna frase, una palabra, una oración, tiene que ingresar aquí, cosa que pueda contextualizar, ¿no? Es decir, que los objetivos tienen que estar relacionados al contexto, a la edad del estudiante, a las necesidades del estudiante o a las necesidades, requerimientos de la unidad educativa. Estamos siempre hablando del PSP y otras necesidades particulares. Lo mismo sucede en la formulación de los objetivos por cada trimestre. Los tienen que relacionar a su PSP. ¿Listo? Entonces, repito, una palabra, una frase, una oración puede cambiar el sentido de cada una de estas oraciones. Y lo tiene que hacer porque tiene que estar contextualizado a tu unidad educativa. Con relación al contenido, el Ministerio de Educación nos presenta, pues, estos contenidos en cada área, pero a estos los conocemos como currículo base, ¿no? Unos contenidos del currículo base. Pero sabemos que existe tres tipos de currículos. ¿Cuáles son? El currículo base, el currículo regionalizado, aymara, quechua, guaraní, eso, acuérdense. Y, por último, el currículo diversificado. Los tres currículos se tienen que fusionar para la planificación. Eso tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque seguimos en el modelo educativo sociocomunitario productivo. El diseño, el trabajo, obviamente, no ha cambiado. El contenido no ha cambiado. Algunas cositas, elementos estructurales habrá cambiado, pero el contenido sigue siendo el mismo. La forma de trabajar sigue siendo el mismo. Algunos profes preguntan, ¿qué es el currículo diversificado? Pero, pues, entras a internet y, pues, buscas simplemente y ya está. Y ahí te va a dar una idea de qué es un currículo diversificado, como el caso de la siguiente búsqueda. El currículo diversificado se caracteriza por ser flexible y abierto. No es cerrado. El currículo es abierto. A la coyuntura del aula, a las necesidades, necesidades, a la edad del estudiante, necesidades del estudiante, a las problemáticas que existen en el aula, puede adecuarse a ser complementaria de acuerdo a las necesidades sociales urgentes, necesidades sociales, a la problemática de ese contexto, de esa realidad de su unidad educativa, del aula. De nuevos saberes y conocimientos, nuevos saberes, es decir, que también se puede incorporar nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia del docente. No solamente, dice acá, saberes, sino también competencias o capacidades, que es lo que necesita el estudiante. Este es el currículo diversificado, que puedes incorporarlo también aquí. Aquí. Bueno, ahora pasemos a explicar el diseño para la elaboración del plan anual trimestralizado. Como ustedes ven, aquí tenemos los datos referenciales que nunca falta. El objetivo anual, el objetivo anual que tiene que estar relacionado al PSP y que tiene que estar formulado por el plantel docente para comprender cuál es el trabajo que van a realizar durante toda la gestión. Esto sí tiene que estar contextualizado. ¿Verdad? Por ejemplo, si hablo del PSP, aquí el PSP es la disgregación familiar y aquí está una parte que habla sobre la disgregación familiar y eso hace que se contextualice, por supuesto, este plan anual trimestralizado. Obviamente que la redacción responde al ser, saber, hacer y al decidir. Entonces, redactan nomás, eso no es dificultad, no es un problema. Luego tenemos el título del PSP, copiamos el título del PSP que está relacionado a la disgregación familiar. Esto es un ejemplo, por supuesto. En esta gestión hablamos de la despatriarcalización. Objetivo del PSP, copiamos el objetivo del PSP y por último tenemos el desarrollo del plan por trimestre, grados o áreas. Y listo. Ahora, este es el diseño para la elaboración del PAT. Este diseño obviamente se le está adecuando al diseño que nos se han propuesto en los planes y programas o en la programación de contenidos de esta gestión que tiene esta misma estructura o diseño. Vamos a explicar cada una de las partes. Primero de secundaria, comunicación y lenguaje, que está en la área. Tenemos lo que es el objetivo de año de escolaridad. Copiamos y lo mejoramos, relacionándolo al PSP. Ya hemos dicho eso. Y aquí también las capacidades. Como ya tenemos que ver, copiamos, pero también las sintetizamos o resumimos. Conoce los elementos y funciones de la comunicación. En el otro dice, reconoce los elementos y funciones de la comunicación para consolidar una convivencia armónica. Esto es lo que se ha quitado. Pero no quiere decir que se ha quitado definitivamente, sino que el docente puede recurrir al texto original aquí, porque es lo que estamos viendo. Y complementar por la información y la idea que se pretende comunicar en nuestra programación. Entonces, cada uno de estas capacidades ustedes lo pueden sintetizar, porque lo que quiero es que mi programación sea lo más comprensible posible. Escribimos de esa manera. Aquí están enumerados, por ejemplo, cuantas capacidades. Si en toda la gestión desarrollo todos los contenidos programados que nos propone el Ministerio de Educación, entonces puedo copiar realmente las capacidades que se encuentran en esa programación. Pero si no voy a desarrollar todos los contenidos, porque no se desarrollan todos los contenidos, entonces tengo que ver, seleccionar qué capacidades yo voy a desarrollar en los estudiantes y colocarlos acá y enumerarlos sintéticamente. Entonces, colocarlos así como está acá, 5, pues de 3 capacidades, pero no menos de 3, ¿no? Porque cada trimestre por lo menos una capacidad tengo que desarrollarlo. Sí o sí tengo que lograr, ¿verdad? Eso tiene que tener coherencia, por si acaso. Y eso es lo que tengo que escribir en esta parte. Luego, como pueden ver, está dividido en 3 columnas, el primer, segundo y tercer trimestre, los objetivos holísticos que acompañan a cada una, después los contenidos, como pueden ver, y por último, el plan de acción del PSP, que también lo estamos agregando en la parte final. Así, comprensible. Si es posible que toda esta plana entre en una hoja, sería lo ideal para que podamos ver en una plana todo el contenido que voy a desarrollar en los estudiantes. Ahora, como les decía, cada uno de los objetivos holísticos tiene que estar relacionado al PSP, al PSP. Todos estos los tienes que relacionar, todos del primer, del segundo y tercer trimestre. Los contenidos obviamente selecciono, porque ustedes ya son expertos en seleccionar contenidos, lo van a estar seleccionando los contenidos de acuerdo a la edad, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto, porque es muy diferente provincia que la ciudad. Y de acuerdo también al currículo, diversificado, regionalizado y currículum base. Ustedes ya verán esta parte. Y por supuesto, también tenemos el plan de acción, que ya esto sí es copiar. Esto es copiar. Esto es una tarea fácil, sencillo. Yo creo que esto lo van a hacer en unos media hora, máximo un par de horas, digamos. Pero tampoco es mucha tarea. Ahora tenemos también esta estructura que se ha presentado el año pasado, que más o menos también tiene el mismo contenido, aunque la estructura cambia. Está dividido en tres columnas. Aquí están los primeros, los objetivos holísticos, del primer, del segundo y del tercer trimestre. Aquí está el plan de acción, que vamos a copiar acá, un primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Y los contenidos que también voy a seleccionar, lo coloco. Entonces, ¿cuál de estos dos diseños voy a utilizar? Que sería casi lo mismo, ¿no? Pero estoy segurísimo que van a utilizar este porque se adecua a la programación de contenidos que nos han proporcionado los del Ministerio de Educación. Entonces, imagino que van a utilizar este tipo de diseño, que desde mi punto de vista también está bien nomás, y es comprensible la estructura del diseño. Y bueno, en un próximo vídeo vamos a hablar sobre la planificación del PAD, ¿no?, del nivel inicial, primario, que más o menos tiene esta misma estructura también, ¿no? Entonces, ustedes básense en esta idea que les estoy proporcionando y pues comencemos a trabajar esta semana lo que es la planificación de la parte curricular. Si quieren descargar este diseño, voy a colocar un enlace debajo de este vídeo para que ustedes puedan descargarlo y puedan trabajar también con normalidad en esta semana. Suerte en su planificación.